...de consejos para reiterar nuestros pedidos, ya desde la multisectorial también, integrando la multisectorial, que está conformado por agrupaciones sindicales, agrupaciones barriales, desde la Cámara de Comercio, comerciantes individualmente, centros de estudianza, es decir, la comunidad en general está preocupada con esto, ya no solamente por el tema de la tarifa eléctrica, sino de gas, transporte, tarifas que ya se hacen pagables y donde la deuda en los barrios, prácticamente nos estabas comentando que en los barrios la gente con tres boletas atrasadas, ya es impagable, también lo que pasa con la deuda, y gracias en sí a la cooperativa, por ahí van manejando el tema de las cortes, no se están produciendo cortes a nivel de los homicidios, pero, bueno, la situación es difícil. Y esto que comenté en cuanto a la cooperativa también es algo que nosotros lo querramos del principio, desde hace tres años. Estas presentaciones que hacíamos no eran en cuanto a la cooperativa, eran tratando de defender la cooperativa. Y ahora vemos que este problema de las tarifas a nivel nacional ha pegado un cuerpo muy grande en las cooperativas de Chubut, en particular, en la nuestra también, que es una deuda, por ejemplo, un poco menor. Pero a nivel nacional, es decir, esto que estamos haciendo, esta multisectorial, no es un investor propio nuestro, sino que es una tarifa de un problema nacional. Entonces, creemos que tenemos que, bueno, insistir sobre esto, trabajar independientemente de qué partido político represente a cada uno de los concejales. Porque siempre hemos tenido el apoyo del Consejo cada vez que hemos ido a hablar. En particular, por ejemplo, el señor Sonsen, con el cual casualmente me he encontrado en estos días y me preguntó si seguíamos trabajando sobre lo mismo, le dije que sí, que íbamos volviendo al Consejo. Bueno, él siempre nos manifestó su interés en el tema, inclusive coincidiendo en todo con nosotros. Pero, lamentablemente, desde ningún partido político o integrante del Consejo se nos ha dado respuesta ni se ha dado tratamiento al tema que hemos presentado. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo, queremos que se entienda que no es de una campaña política, como Sonsen me dijo, es difícil tratar en nuestro momento por el tema eleccionario. Es decir, bueno, lo estamos tratando desde hace tiempo. Y no es una campaña política, no es defendiendo a nadie, lo estamos haciendo desde la multisisterial, participando nosotros del Instituto Funtal del FU, aislándonos de la campaña política. Nosotros seguimos trabajando en el Instituto, preocupados por los temas y los problemas de la comunidad. Y eso fue lo que nos juntó, ¿no es cierto? El grupo es diverso, siempre con las mismas ideas, se conforma un grupo de gente, donde no tiene pertenencia a partidos políticos en especial. Entonces, bueno, trabajamos sobre eso. Bueno, Patricia Berra, ¿podrás contarnos respecto a números, visitas que han hecho con los vecinos, qué cantidad de vecinos están bajo esta situación, bajo el yugo de los tarifazos, cómo se viene resolviendo o qué situaciones se han dado con los vecinos en particular? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos una vez más en hacer conocer nuestro reclamo. Números exactos no tenemos, claramente. Pero sí sabemos que no solo afectan a los vecinos en particular, donde claramente la situación se agrava, sobre todo en los barrios, sino también a los comerciantes. La Cámara de Comercio nos destaca que nosotros pensamos a veces que es un problema individual. No, no es un problema individual. Los individuos de los vecinos lo pagamos dos veces. Entonces, una vez, cuando nos llega la boleta de la luz, y otra vez, cada vez que vamos a comprar algo. Pero cada vez compramos menos. Y los comerciantes tienen que afrontar cada vez tarifas más grandes. Con lo cual, el círculo nos perjudica a todos. Porque además, el comerciante, cuando no puede pagar las tarifas, muchos se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios. Para poner como ejemplo, la colonia, que era un lugar de 20 años de antigüedad, donde se vendía roticería y demás, estuvo cerrando las puertas. Eso implica falta de empleo. Y otra vez, volvemos a que la recesión es para todos. Nosotros estamos realmente muy preocupados. Una de las actividades que estamos haciendo, antes de ir al Consejo Deliberante, a pedir la declaración de emergencia, para que se vea que realmente es un problema de todos, juntando firmas para hacer la presentación. En su momento, juntamos más de 500 firmas para que el Defensor del Pueblo nos acompañara en este pedido a las autoridades políticas. Cosa que se comprometió en la reunión que tuvimos en Esquel cuando vino a visitarnos. Él nos va a acompañar en la presentación ante el Consejo Deliberante y ante el Intendente, para que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque es un problema de todos, de servicios públicos y de todos. Pero ahora, además, vamos a juntar, y ya tenemos más de 300 firmas para la presentación específica en el Consejo Deliberante. Estamos juntando en el kiospo Marmau. Y hoy vamos a ir a 25 de mayo y Rivadavia, distintos representantes de los multisectoriales, y ir juntando firmas. Porque nosotros creemos que ya la semana próxima vamos a hacer la presentación oficial, porque si recordamos el ritmo de sesiones del Consejo Deliberante, el año pasado era cada 15 días. La apertura fue el 7 de marzo. Tenemos interés en que el 21 de marzo haya sesión y se trate nuestro pedido. Eso vamos a ir a exigirles al Consejo Deliberante y entonces tenemos que tener el acompañamiento de la mayor cantidad de pobladores posibles. Así que los invitamos a todos a pasar por 25 de mayo y Rivadavia, de 6 a 8, también a firmar. Muchas gracias. Gracias.